Exactamente, para aclarar las dudas sobre las dosis de refuerzo o tercera dosis de la COVID-19 y las combinaciones de marcas, Mabel Saucedo nos tiene la información oficial del Ministerio de Salud. La tercera dosis o dosis de refuerzo está siendo aplicada a nivel nacional. Inicialmente se había señalado de que para las personas que tenían AstraZeneca, tenían que recibir AstraZeneca en su tercera dosis. También esto sucedía en Moderna y Pfizer. La única diferencia era para las personas que se aplicaron el esquema completo de Sputnik V y que ya pasaron seis meses, se podían aplicar cualquiera de las otras tres vacunas menos la misma que es Sputnik. Ahora bien, hay una nueva ampliación o actualización y es que las personas que recibieron AstraZeneca en primera y segunda dosis también podrán tener otra vacuna. En este caso ya hemos recibido indicaciones de que como refuerzo a la AstraZeneca también se puede poner la vacuna moderna, aunque precisamente también tenemos la opción de la AstraZeneca con AstraZeneca. Estas dos vacunas son homólogas. Lo que pasa es que hay personas que responden en sus anticuerpos más altos que otros, ya por diversas circunstancias de salud, de actividades, de enfermedades concomitantes. Así es que lo que se requiere y lo que el gobierno quiere y el Ministerio de Salud Pública es reforzar para precisamente evitar todas esas nuevas cepas que no se están por venir a la población. ¿Cómo hacer si la persona ya tiene sus dos dosis y ya pasaron los seis meses de su segunda dosis? ¿Cómo ellos pueden elegir cuál colocar si se hace el Seneca o moderna? Por supuesto, a nivel metropolitano nosotros le damos esas opciones a las personas que asisten ya que tenemos de todas las vacunas. Entonces se les pregunta y en el caso de las personas que ya se les pusieron las dos dosis de Sputnik, sí tienen opción a escoger Pfizer, Moderna o AstraZeneca.